¿Avilia? ¿Julita? Él es Mauricio. Él estará a cargo de la señora Melia. ¿Señora Melia? Señora Cortés, para usted, los primeros nombres son para los conocidos. ¿No le dijo María cómo me gustan los alimentos? Le pido disculpas, señora Cortés. A usted se le va a impedir disculpas. Por favor, bendice a la señora Melia. La nota que te necesita. Mi hija empieza a beber cuando sale el sol. En eso es idéntica a su padre. Mire, para que no pierda el impulso, ¿por qué no va y me consigue un vodka? Respete su casa. Y sobre todo, respete su madre. Cuénteme. ¿Es usted casado? ¿Tiene hijos? Tengo una hija de 11 años. La madre se fue, se la llevó. No se pongan muy cómodos. El cerebro de mi madre va a reventar en cualquier momento. Y con ella, también se va a sus trabajitos. No se pongan muy cómodos. No se pongan muy cómodos. ¡Suscríbete al canal!